Muchachos, ¿cómo están? Espero que estén bien, por favor, mantén tu distancia, cóbrete la boca, lávate las manos y por favor, mantente todo el tiempo en tu casa, si puedes. Si no, sal a la calle, hazla de pedo y protege a tu familia. ¡Gracias por ver el video! Todos, 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 chilones, hay que hacer papel de pendejo. Y como sí, lo han dicho, eres un pendejo, pues vamos a desapendejarnos el día de hoy. Acompáñenme a ver estas líneas de historias. ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Pamilia, familiares y amigos! Bienvenidos a Animesión Más a 18 estudiantes de Rony Rosado. Gracias por acompañarme, por darle like a la campanita, sobre todo por estar pendiente de los videos, por compartir, por preguntar, por dividir, por sumar, por restar, pero sobre todo por empezar a contar lo que está sucediendo en nuestra linda y triste realidad. Acompáñenme a ver esta linda historia. Han pasado más de tres sexenios, para ser exactos, desde el infeliz, pasando por los borjistas y hoy los joaquinistas. Y, no solamente no tenemos biblioteca, la ignorancia sigue abundando por donde te voltees. Ahora, nuestras vidas calles y lo peor de todo, unos semáforos que no existen y están más podridos. ¡No funcionan! Y, como siempre, nosotros, pagando lo que tenemos que pagar. Acompáñenme a ver estas lindas historias, acá, en la capital de La Grilla, donde no pasa nada. En esta linda suciedad, Chetumalpuerca, de doble moral y de triple discurso. ¡Eh! ¡J! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¿A qué? ¡A quién? ¡Ese! ¡Voto con Mara! ¡No, no, no, no! No más. Soy maderista. Creo en el principio del sufragio efectivo y de la no reelección. ¡Fuelan las feministas del Estado de Quintana Roo! ¡No son de acá de Chetumar! ¡Váyanse! ¡Vayan a pisar su casa! ¡No se venga con el padre! ¡Respétalo! ¡Fuelan las feministas! Quiero saber quiénes están porando ustedes. ¡Fuelan! ¡Aquí debajo! ¡Respétenme la iglesia! ¡No se venga con el padre! ¡Aquí debajo! ¡Aquí debajo! ¡Aquí debajo! ¡Aquí debajo! ¡Aquí debajo! ¡Váyan las feministas! Nosotros que respetamos a la persona, cada persona tiene su utilidad y su valor, y yo trato de reconocer y tratamos de respetar la vida en todos los estados. Directamente de las tierras bayas del caribe mexicano, para el mundo, México british reggae, mayamundo. ¡Pandillas, familias y amigos! ¡Bienvenidos a una emisión más al estilo de Chetulé! Yo soy Ronnie Rosado, muchas gracias por compartir, por encidir, por dividir, por debatir, pero sobre todo, por no callarte. Acompáñenme a ver estas lindas historias en estos tiempos de COVID. Y si sale, mantenga su distancia, pero sobre todo... ¡Puta, cúbrese la boca! ¡Ay, el cubrebocas! ¡Cubrebocas! ¡Pandillas, familias y amigos! ¡Y el día de hoy estoy aquí, nada más con esta belleza que se llama... Pepe Arjona. ¿Y Pepe, a qué te dedicas? ¿Quién eres? Pues soy una persona en este momento jubilada, dentro de la ley del Issste, y he estado desempeñando algunos cargos en la administración pública a lo largo de mi vida, y me está boleando Chucho, el mejor bolero de Chitumal. Pues vamos a poner a Chicho. Chicho, ¿es cierto que eres el mejor bolero? ¿Por qué? Hasta ahorita tengo unas 15 legislaturas aquí llegando. ¡Su puta madre! ¡Ey! ¿Y por qué tienes que insultar a los grandes? Porque seguro son piandrólogos. ¡Ah, bueno! ¡Se juro son piandrólogos o narcotrapaneros! ¡Ey! ¿Qué pasó a los drogadictos? ¿Por qué drogas drogadictos? Pues te estoy diciendo... ¿Taxos, drogas o rock and roll a la antigua? La política es taxa y droga. Por eso. Si así es estereotípico, el estereotipo del rocarrolero, ¿el político es corrupto? ¡Ey! Yo no puedo señalar a nadie. ¡Ah, bueno! Entonces sobre eso nos vamos. Yo te puedo señalar que era el drogadicto. ¿El bolero qué es? ¿Nacotrapanero o piandrólogos? ¡Es bolero! ¿El bolero qué es bolero? ¿El bolero qué es bolero? ¡El bolero es el que canta! ¡Ah, bolero, 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 bolero! ¡Los mexicanos! ¡Los mexicanos! ¡Los mexicanos! ¡Los mexicanos! ¡Los mexicanos! Ante todo esto que estamos escuchando, mi querido Pepe... ¿Existe o no existe ignorancia política? La ignorancia es una... Como el conocimiento es una constante. Unos pueden tener conocimiento de algunas cosas, pero obligatoriamente ignoran otras. Perfecto. Y en la política, algunos tienen conocimiento de ella, y otros, y los mismos que tienen conocimiento, ignoran otras cosas de la actividad política. Ya que eso, ¿cómo se les puede hablar de este tipo de personajes políticos? Oye, Diego, y cada día, pues como tú sabes, y todos sabemos, nos cuesta mucho entenderlos, a lo mejor seguirles el canal. ¿Existe o no existe eso que vamos a hablar? Pueden mejorar. Venga. Por eso tenemos 25 diputados, porque unos ignoran unas cosas, y otros tienen conocimiento de otras cosas, y entre ellos pueden llegar a acuerdos y sacar los mejores documentos, las mejores leyes. Y precisamente ese es uno de los temas que prevalecen cuando se arma una legislatura. Por lo tanto, los diputados deben de ser representantes de la ciudadanía y de los diferentes sectores en ella, de los ciudadanos y de los diferentes sectores que en ellos confluyen. Entonces, eso los puede ayudar a sacar mejores documentos. Pepe, pero sí. Tú has participado en este juego y en este rol político. Cuando a ti, tú haces así tu manota y dices, sí, protesto, y que el pueblo me lo demande. Y cuando se te demanda, te cierras, te chiveas, mandas a bloquear. ¿Qué contexto puede uno, como ciudadano, interpretar eso? ¿Es válido o no es válido ya protestar o reclamar? Me correspondió estar en la novena legislatura. En la novena legislatura solamente había un velador por las noches. Ese velador por las noches no estaba, no tenía la encomienda de impedir el acceso al Congreso. Inclusive había personas que querían pasar a los sanitarios o pasar a ver el mural a las 11 o 12 de la noche y se les permitía. Ahora, la verdad, no sé de qué se esconden, pero, pues, dejó de ser la casa del pueblo para convertirse en el domicilio particular de los diputados, un segundo domicilio. Pepe, algo que les quiero decir a las camas, porque este puede ser como la última vez que nos podamos ver. Usted ya te vacunaste, ¿no? Ya la libré. Ayer me vacuné. Nosotros los chaburrucos todavía. Pepe, algo que les quiero decir a la otra sociedad en este momento que necesita, en verdad, un aliento político. Mira, si de política se trata, yo le diría a los compañeros diputados, hay dos temas importantes que yo considero. ¿Cuál es? Uno, la residencia, la residencia que debe tener un ciudadano para ocupar un puesto público, desde jefe de departamento en los ayuntamientos, en el gobierno del Estado y en el Congreso del Estado, los tres poderes del Estado como el Tribunal Superior de Justicia, que ese es muy importante. En política he dicho que no hay amor a primera vista y se necesita conocer el territorio para poder trabajar en él. Y la segunda, que legislen para que la persona que ostente un cargo de elección popular en el Estado de Quintana Roo, al menos pueda estar en su cargo el 75% del tiempo, que no se le autorice la licencia a ningún aspirante para ocupar otro cargo de elección popular, al menos que hayan cubierto el 75% o más. Entonces, que si se les va a autorizar algo, que sea su renuncia, que no es permisible, pero es equivalente a la licencia definitiva para no retornar al cargo y que le dejen al suplente poder continuar hasta que termine su actividad. Muy importante, le llaman ley del chapulineo o ley del saltimbanking y que ellos tienen toda la posibilidad de hacerlo, porque si no, se dedican a jugar aquí en la Cámara, como lo han hecho muy bien en los últimos días, renuncian, piden licencia a la mitad, después regresan y el suplente aprueba cosas que en su vida ha podido entender ni ver, simple y sencillamente, porque no participó ni en las comisiones para poder aprobar el dictamen, que después vienen aquí como nuevos, lo aprueban y después se van de inmediato y ya no, porque son sustituidos por aquellos que no se les hizo el cargo por el cual salieron para aspirar. Si hoy, 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 ahorita, ahorita, fueron las elecciones, ¿qué es tu macho, tu gallo o tu chica favorita? Bueno, para empezar, yo votaría por uno por el sur, porque conoce el sur, una fuera de, y entre los que están participando en este momento para la Diputación Federal, una persona que conoce muy bien, que tiene experiencia en ello, es José Alberto Alonso Bando. Ok, de acuerdo. No es chayo, vamos a preguntarle a todos. Maestro, muchas gracias por todo. Gracias. Con permiso. Nos vemos, gracias. Hey, amigo regente, gobernador, diputado, funcionario, juez, senador, ministro, policía, ministerio público, asesino, secuestrador, guachicolero, expresidentes, y todo aquel sinvergüenza, corrupto y traidor a la patria, si salió mal parado en su última administración, no se preocupe, impune vez, le resuelve todas sus tranzotas, ya que contamos con las redes y el más amplio surtido de funcionarios, judiciales, jueces y juezas, investigadores verdaderamente sinvergüenzas, tramposos y corruptos, que le brindarán toda su experiencia. Ya no viva angustiado, ni se sienta perseguido, Impunemex lo liberará de todo. Y fúguese, sí, fúguese al extranjero, completamente protegido y blindado, Impunemex le dará la protección y el mejor blindaje. Cinco sexenios de sucia y vergonzosa experiencia nos avalan, no lo piense más, amigo sinvergüenza, y póngase en las expertas manos de Impunemex, y recuerde que nuestro lema es Pásese la constitución y las leyes por el arco de triunfo, Impunemex, para que usted y todos los suyos puedan vivir auténticamente impunes, borrón y cuenta nueva, que caray. Cinco, cuatro, tres, dos, cinco. Para mí, los familiares y amigos, el día de hoy me tope estas bellezas, chuladas, podemos empezar, como debe decir, por el principio. Tenemos allá, ¿no? Allá, Tony González de Volqueteros. El siguiente, chiquita. Joaquín. ¿Y aquí? Jorge Yeladaqui. Los buenos, bienvenido. Rafa Beltrán. Hora de Rafa. Gustavo Alcadar. El hombre a los tres mil. El más guapo de toda la robinada. Eso, aquí tenemos. Suizo, bando, asociación de profesionalistas. Mira. Risma Rosado. Mi vida. Mi vida, panche. Ahí que tenemos allá, gente público bonita, con el sudor, nadie. Perfecto. Maestro, rápidamente, aquí estamos, el día de hoy, aquí. Pues venimos a reiterar nuestra petición respecto a la iniciativa que es necesaria que el pueblo de Quintana Roo retome, porque vienen tiempos difíciles y estamos viviendo tiempos difíciles. Entonces es necesario que los que nacimos y estamos arraigados en Quintana Roo tengamos los destinos y dirijamos los destinos de nuestro estado. Claro. Rafa, aquí estamos haciendo profilitismo o estamos grillando. ¿Qué estamos haciendo acá? Explícale bien a la gente para que no se vaya con la finta de que otro pinche grupo más. Claro. No, aquí estamos a favor de la gente, a favor de los quintanarruenses, a favor de esta iniciativa que creo que es válida. Y desde luego, con todo el apoyo que tengamos de nuestra gente y de nuestros conocimientos jurídicos y todo lo que abone, invitar a toda la gente para que se sume a esta causa que es una causa común y no es causa política ni de un bruto nada más. Bueno, esta sociedad incluye patrocinio, que es un partido, hay algo por allá. Cuéntanos, porque la gente, nuestra cámara quiere saber. Nada, nada. Ahorita es un frente cívico, gente, la ciudadanía que se está uniendo. Y venimos a retomar lo de la residencia de 10 años, artículo 25 y 96. Venimos, ahorita nos van a tener un grupo de diputados y queremos que nos informen cómo vamos, qué avances hay. Ya se mete a pleno, se va a discutir y de ahí pues ya tomaremos decisiones y acuerdos para manifestarnos porque la voz del pueblo manda y nos tienen que escuchar. Perfecto. Pedro, redes sociales, ¿tienen una página de esto? ¿Dónde nos podemos conseguir? ¿Dónde? Todo lo podemos ver en la página de Movimiento Cívico. Frente Cívico, perdón, Frente Cívico. También nos podemos seguir por el Pelaná y por Despertar el Tigre. Alicido, que tú bien. Guacho, cuéntanos, los empresarios, si el video en vida camina aquí o no. Así es, claro que sí. La sociedad de empresarios y ciudadanía completa hoy tiene que creer en esta gestión que estamos haciendo. Todos para conseguir esa residencia de 10 años y es hora de que nos unamos. No importa colores, simple y sencillamente el sentimiento de ser de esta tierra. Chavos, niños, grandes, ¿verdad? ¿Cómo te puedes estar acá? Quintanarruense, paisano. Venga. Y esto va en serio. El pueblo está en contra de tanta gente que viene de afuera. Vamos a desterrar de buena onda. Perfecto. A las asociaciones civiles, como en tu caso, profesionistas, cuéntanos. Mi nombre es Luis Obando Martínez, presidente de la Asociación de Profesionistas del Estado. Ya había reiterado que este tipo de actividades las empezamos la Asociación de Profesionistas desde hace más de tres años. Coincido con todos ellos y por ello venimos a tener una reunión con los diputados para que le den seguimiento a la iniciativa de ley de 10 años de residencia o de 10 años de residencia o haber nacido en Quintana Roo para ser funcionarios de primer nivel. Perfecto. En estos tiempos, señorita, donde parece que o son hombres o son mujeres, no podemos estar trabajando juntos y haciendo que este Quintana Roo salga entre hombres y mujeres. ¿Qué le tendrías que decir a nuestra sociedad? En nombre de mujeres, como en tu caso. Pues yo creo que las mujeres tenemos la capacidad para poder abarcar todo lo que es para el bien del chetomaleño. En este caso, yo soy chetomaleña, más sin embargo, vengo de Cancún. Porque la situación ha estado un poco difícil para todos. Entonces vamos a tratar de apoyarnos entre nosotros mismos los chetomaleños. Perfecto. Los jóvenes, ¿hay cabida aquí entre los jóvenes? Hay espacio para todas las voces, sobre todo las voces que tienen identidad y arraigo acá en la ciudad. En el tema de transporte, los transportistas estamos exigiendo lo mismo. Creemos que es una iniciativa ciudadana noble y sobre todo convincente. Invitamos a los diversos sindicatos que están acá en la ciudad y en el estado a que se incorporen a esta iniciativa que es muy noble y sobre todo tiene un carácter importante para toda la vida en todos los sectores del estado. Perfecto, ahí ya tenemos a Roberto, Tony González, Joaquín, Jorge Yeladaqui, Joaquín Ismael, Rafael Beltrán, Gustavo Alcalá, Alberto Villanueva, Luis Orlando, Rosa Rosado, Nidia Cancel. Yo soy Rory Rosado y nosotros somos ella. Bienvenidos al estilo de Chetuviel, acompáñennos a ver estas lindas historias. El tiempo pasa y no para Y a las ganas te puedo mirar Jugaba por la Alameda Escuchando la banda tocar Ay, ay, ay La, 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 la La, 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 la La, 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 la Cuéntame esa historia como el llane destruyó la ciudad Cuéntame de nuevo esa historia como renacció de nuevo el Manila Muchachos Ya estamos acá, regresamos. Ya te estoy recordando como las olas y la brisa del mar, cuando el viento sopla a mi frente en mi sonrisa. Ya no se escuchan caranas, ya no se baila el danzón, solo recuerdos me quedan del palo de aquel malecón. Ya no se escuchan caranas, ya no se escuchan caranas, solo recuerdos me quedan del palo de aquel malecón. Ya no se escuchan caranas, ya no se escuchan caranas, solo recuerdos me quedan del palo de aquel malecón. Rosa, Rosa María. 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 Mirando la luna te puedo encontrar. Rosa, Rosa María. Como te extraño Rosa María. Rosa, Rosa María. La que se quedó hecha en tu mar. Rosa, Rosa María. Muchas gracias muchachos, muchas gracias, muchas gracias. Familia, 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 ese día hoy estamos aquí a las afueras de la pecera del Congreso del Atado. El día de hoy estoy aquí por un buen pepe, pepe, pepe. Estamos haciendo cola para las tortillas. ¿Qué va a haber despensas? ¿Qué onda hay acá? Hay una reunión a la cual se contactó con los diputados para poder pasar y expresar los puntos de vista sobre la iniciativa de ley de los 10 años de residencia que se tiene en el Congreso del Estado. Pero, ¿qué crees, Rony? Por favor. Lamentablemente no voy a poder pasar porque está muy limitado. No voy a poder pasar a mi casa, de la que fui diputado y presidente de la Cámara de Diputados. Fui oficial mayor del Congreso del Estado. Con todo eso, pues la verdad, Rony, y que lo sepa la ciudadanía, les vale una chingada a nuestros compañeros diputados. ¿Qué si fuiste presidente? ¿Qué si fuiste coordinador? Tal vez me tocó a mí ahorita. Pero quiero decirles algo. Si los ciudadanos chetomaleños quieren, esto se puede acabar. En el 2022, en la 17ª legislatura. ¿Qué hay que hacer? Ahí voy a estar participando para ver si los ciudadanos desean abrir estas puertas que han estado cerradas terriblemente para el pueblo de Chetumal y para el pueblo de Quintana Roo. Ahí nos veremos, Rony. Y ahí estarás tú. Venga, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, güey. Camila, acompáñame a ver estas lindas historias. Vamos, si te gustaron. Tú, qué buena. Ya te queriéramos todavía nada. También lo podemos pasar, carnal. ¿Tú cómo te llamas? Roberto. Roberto, la famosa? Zorra. Esa. Los chavos ahí envían. Tú ya viste cómo están. ¿Qué tal de las drogas en la ciudad? Están matando y no matando. Dime. Dime. ¿Qué sucede en estos momentos, contextos? Tú como chavos. Tú has atendido a chavos con problemas. Tú en tu barrio y todo. ¿Cómo nos está afectando actualmente como sociedad? Pues, el programa de prevención al delito simplemente no está funcionando. No sé quién lo está llevando a cabo, pero no está funcionando. Nosotros trabajamos en prevención al delito y había mucha gente que trabajaba en prevención al delito. Y ahorita en este momento no está funcionando. Simplemente no sabemos qué está pasando con prevención al delito. Y quisiéramos saber. Esa es la pregunta. ¿Dónde está el recurso de prevención al delito? ¿Cuál es su efectividad? Perfecto. Padilla, familiares, amigos. Acompáñame a ver estas lindas historias. Padilla, familiares, amigos. El día de hoy está usted. Irving Flores Bravo. Oye, Irving. ¿Qué está pasando? Irving. Pues, no podemos pasar a nuestra casa porque hay mucha gente. No podemos entrar a más de diez. Y nos quedamos afuera esperando a los compañeros. Pues, no podemos entrar a la casa del pueblo. Ante todo esto que está sucediendo actual, ¿qué le puede decir a nuestras cámaras, a la gente que nos está viendo, que está sucediendo como nosotros, como varios que están subiendo el pedo del arraigo, de la gente que ha venido, las traiciones, estos diputados que nos quedaron muy, 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 muy pésimamente mal? Pues, tenemos que pensar cuando el día de las votaciones, por quién vamos a votar. Gente que verdaderamente apoye a la ciudadanía, apoya a los quintanarruenses. Ya no queremos goles, queremos frijoles. ¡Bien, pues! ¡Pandilla, acompáñenme a ver estas lindas historias! ¡Bien, pues! Bueno, nos vemos culeros, muértense bien, ¿ok? ¡Mi amor, se la chupo! ¡Que no, verga! ¡Se la chupo todita, todita! ¡Que no, verga! No más, soy maderista, creo en el principio del sufragio efectivo y de la no reelección. ¡Pandilla, familia, amigos! Muchas gracias por haber compartido con nosotros, por haber incidido, sobre todo por haber comentado y apoyado este proyecto, que es iniciativa totalmente ciudadana. Aquí no hay chayo, aquí no hay... Vamos a parar el culo a alguien, o mejor dicho, vamos a hablar bonito de alguien. Estamos buscando, como usted, la pura verdad. Porque el gobierno nos está robando, la policía nos está matando. ¿Y qué creen? Ahora los medios nos están callando. Y nosotros somos los delincuentes. Por favor, acompáñenme a ver estas lindas historias. Gracias a ti por compartir. ¡Nos vemos a la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!